Yo soy como el aire, jugar con las muñecas ya no juega nadie Siempre seré tu niña o yo que vuela lejos de tu amor Tengo derecho a equivocarme Yo soy como el aire, que viene y que se va y no pregunta nadie Quiero vivir mis sueños sin tener que mirar el reloj Tengo derecho a equivocarme Yo soy como el aire, jugar con las muñecas ya no juega nadie Siempre seré tu niña o yo que vuela lejos de tu amor Tengo derecho a equivocarme Yo soy como el aire, que viene y que se va y no pregunta nadie Quiero vivir mis sueños sin tener que mirar el reloj Tengo derecho a equivocarme La niña de tus ojos, la que tu mamá siempre de pequeña Tú a mí me arropabas hacia la cuna cuando me mirabas Y el tiempo pasa La niña de tus ojos, nunca más perdido Y si me voy lejos, yo nunca te olvido Hoy el amor se cruzó en mi camino Y aunque tú lo quieras, lo marca el destino Vuela, mi corazón vuela Como el tiempo vuela Vuela lejos de tu vida Yo soy como el aire, jugar con las muñecas ya no juega nadie Siempre seré tu niña o yo que vuela lejos de tu amor Tengo derecho a equivocarme Yo soy como el aire, que viene y que se va y no pregunta nadie Quiero vivir mis sueños sin tener que mirar el reloj Tengo derecho a equivocarme Sin besos son mi locura Paseamos por la noche y nos miro la luna Mi oído de la mano rosa mi cintura Tú siempre serás mío y yo tan solo tuya Solito los dos en una habitación Con esa inocencia del primer amor Tu aroma en mi cuerpo, recuerdo tu olor No quiero perderte, me va a dar dolor Porque el tiempo ya ha pasado y esta niña ya creció Tienes que entender papá que quiero sentir el amor Y aunque yo sea que pueda hacerme daño Yo soy como el aire, jugar con las muñecas ya no juega nadie Siempre seré tu niña o yo que vuela lejos de tu amor Tengo derecho a equivocarme Yo soy como el aire, que viene y que se va y no pregunta nadie Quiero vivir mis sueños sin tener que mirar el reloj Tengo derecho a equivocarme Lady